El Cormena es lo mejor, cuán te canten buena gana, cuán te canten buena gana. Y él rendí máximo honor a tu berche y bañibana, y en este correr macho. El Cormena es lo mejor, cuán te canten buena gana. El Cormena es lo mejor, cuán te canten buena gana. El Cormena es lo mejor, cuán te canten buena gana. ¡Gracias!